¿Qué es la salud oral? 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 Bueno, vamos a otra pregunta. Otra persona preocupada también porque le han salido crecimientos en su encidad. Estamos en la pregunta de los crecimientos. Esto es una persona varón, 50 años, preocupado porque de pronto le han salido estos crecimientos en su encidad. Él me dice que él no padece de ninguna condición médica fuera de tener alta presión, que él se maneja con su medicamento que recientemente le cambiaron el medicamento de la presión y que desde ahí en adelante es que ha encontrado que las encías se le están recreciendo. Y sí, hay una relación entre ciertos medicamentos y crecimiento de la presión. En términos de medicamentos para la presión, hay unos medicamentos que se llaman los bloqueadores de los canales de calcio. Es una de las técnicas que usa tu cardiólogo para bajarte la presión, disminuyendo la fuerza que hace tu músculo, ¿verdad? Impidiendo que el calcio, que es una sustancia fundamental en la contracción muscular, lo disminuyen con estos bloqueadores. Pero no sabemos y no entendemos muy bien por qué estos bloqueadores estimulan los crecimientos de encías. No le ocurría a todo el mundo porque si no, no se pudieran usar estos medicamentos para tratar la presión. Pero entre un 10 y un 20% de las personas tienen estos crecimientos y podemos ver que pueden ser bastante grandes. Si no los tratamos, también se vuelven a endurecer, se ponen duros, se ponen fibróticos y hay que operarlos. Lo ideal es detectar esto a tiempo y ver si existe la posibilidad de que tu cardiólogo pueda manejar tu presión con medicamentos de otra familia que no tenga que usar los bloqueadores de calcio. Normalmente nosotros le escribimos una cartita al cardiólogo y ellos están dispuestos a hacerlo porque realmente estos crecimientos son bastante incómodos. Inclusive las encías se crecen por otras razones. Aquí tenemos un caso particular, ¿verdad? Un paciente que se está haciendo tratamiento de ortodoncia, se está haciendo tratamiento de bracer. El paciente respira por la boca, se le resecan los dientes, eso estimula a que le crezcan las encías. A veces el ortodoncista no puede terminar la terapia y nos pide que recortemos toda la encía recrecida para que le descubramos los dientes y él pueda terminar su terapia. Después que tú terminas la terapia de ortodoncia, generalmente esos tejidos van a regresar a su lugar. Si diera la casualidad que ese tejido no regrese a su lugar, pues entonces podemos hacer algo de cirugía, como es este caso de este paciente que recientemente llegó a nuestra oficina acabando su tratamiento de ortodoncia y los dientes se le veían muy pequeñitos. Así que lo sometimos a un pequeño procedimiento quirúrgico que resultó de esta forma. Ahora los dientes se ven del tamaño que corresponde. ¿Lo puede poner, señor director? Ahora él va a cerrar ese espacio, quizás le pongan nuevamente algún aparatito, le cierran el espacio y le damos un retoque a la cirugía para terminar el proceso. Así que ese es el asunto con los crecimientos de encías, tiene múltiples causas. Es importante que usted vaya a su especialista, se examine y nosotros le podemos ayudar. Muchos de ellos se resuelven inclusive sin cirugía si los cogemos a tiempo. Ok, bueno, ahora vamos a otra pausa. Volvemos en un minutito. ¡Gracias! ¡Gracias!